¡Vamos a la base! ¿Por qué juego me tengo que descargarme aquí? ¿Para qué? ¿Fue a tener este? No... ¿Has dicho que me tengo que descargar un puerto? No sé... No lo acuerdo... Si yo ese no me lo puedo coger Pero si la vete ya está gratis para todo el mundo Bueno... Para sacarme el gameplay, voy a hacer la rata Va Hostia... Si es que los mapas son del Modern Warfare 2 todos El gameplay no va a ser al ir... ¡Vamos! Bueno... A lo mejor me muevo un rato porque si no... Ahí me han jodido ya... Sin combustible... Volvemos a la base ¡Descargando! ¡Granada! ¡No! ¡Dos no, por favor! ¡No salgáis dos! ¡No salgáis dos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Se han subido a donde estaba allí. Si, pero en vez de 25 son 30. Y no valen las bajas de las rachas. No, una vara no, por favor. No, ¿por qué estás ahí, cabrón? Que me haya sacado una racha de 8. Y que se lo vayamos ganando por dos puntos. ¿Qué es? Vale. Necesito rotear. No, he tirado al Juggernaut y me lo van a robar. No, he tirado al Juggernaut. No, he tirado al Juggernaut. Lo que no sé por qué me pongo esta racha cuando sé que es un aviso. Racha de 5. Bueno, pues tenemos primer gameplay, ¿no? Misión completada. Buen trabajo. Ostia, la rata de mi... ¿Quién era? El rival, ¿no? Ah, no, era el segundo de mi equipo. Bueno, no está mal. Por lo menos no era yo el que estaba roteando. Aunque al principio así que lo he hecho. Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo directo. Y nos vemos la próxima. Adiós.